Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí, en HSB Noticias. El Ministerio de Comercio precisó que en el último año las industrias asociadas al programa de transformación productiva generaron más de 51.000 empleos. De esos sectores se destacan algunos que tendrán oportunidades con el acuerdo, como es el caso de confecciones, textiles, cueros, cosméticos naturales, al igual que productos para la industria farmacéutica y cuidado personal. Las cifras registradas por parte del Ministerio de Comercio el año pasado muestran un importante resultado de las exportaciones colombianas hacia ese destino, pues ascendieron a 8.868 millones de dólares, con un incremento de 76,7% frente a 2010. En los primeros 10 meses de 2012 también se destaca el comportamiento de las ventas nacionales, las cuales llegaron a 7.447 millones de dólares para un crecimiento de 5,4%. El acuerdo ofrece un marco que permite la prestación de servicios, ya sea a distancia o cuando se requiera, desplazándose temporalmente al país que lo demande para realizar allí su labor. Es decir, los proveedores de servicios contratados por una empresa colombiana podrán prestar un servicio en la Unión Europea o ingresar y permanecer en el territorio europeo por un periodo de seis meses. Finalmente, el ministro Sergio Díaz Granados afirmó que avisó era un futuro promisorio para las exportaciones y las inversiones en servicios. Según el ministro, en este tema se lograron condiciones estables para los inversionistas europeos ubicados en nuestro país.